Hoy nos acompaña aquí el único diputado de la izquierda que se ha quedado fuera del gobierno de Aragón. Él mismo dice que va a tener mucho trabajo precisamente por ese lado, por la izquierda, esta legislatura. Sobre todo porque tendrá que vigilar al Ejecutivo para que cumpla las 52 medidas que acordaron con Lambán para apoyar su investidura. Y hasta aquí con nosotros en plato Álvaro Sanz, coordinador general de Izquierda Unida en Aragón. Buenos días. Buenos días. Comenzábamos hablando de Cataluña y es que la actualidad la marca todo lo que está sucediendo en Cataluña. ¿Qué opinión tiene? ¿Qué piensa de todo esto? La primera pregunta que deberíamos de hacernos hoy es para qué ha servido la sentencia, viendo cómo está la calle. Y la segunda pregunta que nos deberíamos de hacer es si los dirigentes políticos están comportándose y estando al nivel necesario como para aplacar, tender puentes y dejar de echar leña al fuego en un choque de trenes que no nos va a llevar a nada. Y es lo que estamos viendo hoy. Ayer el señor Torra volvió a hacer unas declaraciones absolutamente delirantes. Los compañeros catalanes le decían que tiene que dejarlo porque evidentemente no podemos en un momento como este tener al frente de una de las partes en conflicto, de alguna manera, a una persona que no tiene voluntad de resolver el problema y de tender puentes. Pero es que por el otro lado tenemos lo mismo. Tenemos un frentismo, tenemos una petición de ilegalizaciones, tenemos unas posiciones políticas tan absolutamente enconadas en otros tiempos que no van a resolver el problema desde esas perspectivas. Y de fondo lo que sucede y lo que tenemos con esta sentencia, y eso es lo que más nos preocupa, es que al final algo que nosotros ya dijimos en su día, que era una movilización y que no tenía absolutamente ningún efecto, como fue el 1 de octubre, bueno, pues acaba vinculándose al delito de sedición con lo que supone eso de precedente cuando queramos salir a la calle a defender los derechos constitucionalmente reconocidos, como el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho al techo, como decía, que no se cumplen y queramos exigir que se cumplan o que se cambie la Constitución. Y por eso también nos van a poder judicializar. Ese es el problema, ese es el elemento más peligroso que tiene esta sentencia para el conjunto de una sociedad que si quiere cambiar las cosas tiene que salir a la calle a defender derechos y los derechos se defienden con la movilización y la movilización nunca puede ser delito. Pero claro, el problema es que cuando se sale a la calle y vemos lo que ha sucedido todos estos días y sobre todo por las noches, se han formado barricadas, se han tirado objetos incluso contra el helicóptero de la policía, contra los propios agentes de los Mossos de Escuadra, hemos visto todo tipo de actos vandálicos por la noche, cuando parte de las movilizaciones, porque también las hay pacíficas, pero cuando parte de las movilizaciones se convierten en violentas y toman las calles directamente de Barcelona, ¿cómo se reacciona? ¿Cómo cree que se debería reaccionar? Algunos hablan del artículo 155, otros de la ley de seguridad nacional, otros hablan de esperar, pero por ejemplo el presidente en funciones sí que habla de moderación y firmeza al mismo tiempo, ¿cuál es su posición al respecto? Ayer el debate en el Parlamento fue muy ilustrativo en este sentido, es decir, yo creo que todos los representantes políticos del Parlamento criminalizaron precisamente los actos de violencia en una sociedad democrática, un problema político no puede sustanciarse por la vía violenta, de ninguna de las maneras, pero tiene que reconocerse, esa es la dicotomía. O sea, desde luego que para nosotros son absolutamente inaceptables los episodios que se han estado viendo estos días, por unos lados y por otros, es delirante, o sea, el problema es que se han roto los puentes para el debate político, sobre un tema que es político, y esto al final no hace más que echar leña al fuego a un choque de trenes, como decíamos, desde el minuto cero que salió la sentencia, y cuatro años antes, cuando empezó todo, cuando empezó todo, ya lo decíamos, esto iba a ser como la película de Telma y Luis, lo que pasa es que los representantes catalanes y los representantes en este caso concreto hace cuatro años del Partido Popular iban en el coche hacia un precipicio y el pueblo español y el pueblo catalán estábamos detrás. Y ese es el problema. El problema es que han sido unos irresponsables desde hace cuatro años hasta hoy, cinco años ya, que empezó este debate, acordemos a Artur Mas, que estaba ayer sentado en la tribuna, y al señor Rajoy, que judicializó el estatut. Hace cuatro o cinco años que empezó todo este debate y al final estas son las consecuencias nefastas, repito, nefastas y absolutamente inaceptables que estamos viviendo. Lo que hay que hacer es retomar la senda de la política, evitar la judicialización de la política, resolver los problemas y tender puentes en vez de agitar y echar leña al fuego, que creo que es lo que no debe hacer ningún representante político ni los medios de comunicación y sobre todo intentar devolverle a Cataluña esa calidad de la convivencia que siempre ha caracterizado el pueblo catalán y quitarle también de alguna manera hierro a determinadas conductas que yo considero que en el marco de un conflicto muy complejo no son lo suficientemente significativas como para catalogar un todo. O sea, lo que está sucediendo en las calles de Cataluña no es lo suficientemente significativo como para actuar. No he dicho que no sea lo que pasa en las calles de Cataluña. Estoy diciendo que los episodios de violencia, violencia de un lado y de otro, debemos intentar que no sean, que sean los menos posibles y que no sean, pero lo que va a ser muy complicado evitar es que la gente esté en la calle porque la gente con esta sentencia se siente atacada también. Y desde luego se lo dice un español republicano federalista convencido que para nada considera que la vía unilateral sea una solución. Lo decíamos al principio y ahora está clarísimo que no lo es. Entonces lo que hay que hacer es tender puentes. Política, política. Ni judicializar la vida pública, la vida política, ni poner encima de la mesa soluciones que no lo son. Que no lo son. Vamos a hablar de política, pero ya aquí, en Aragón. ¿Es usted el único diputado de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón? No es nuevo. Izquierda Unida sabe lo que es tener solo un diputado y lo que es multiplicarse en plenos, en comisiones, lo que es trabajar en todos los sitios. ¿Cómo lo está llevando? Bien. Bueno, es verdad que una persona es la que está, en este caso yo, pero hay un equipo enorme y una organización absolutamente convencida de que es necesario acompañar a la gente que tiene las instituciones y estoy muy arropado. Es verdad que a veces es complejo por horarios, incluso estar en dos sitios a la vez, eso no puede ser. Sí, porque para determinadas cosas hay que estar físicamente. Efectivamente, está siendo duro en ese sentido, pero bueno, ahí estamos trabajando dentro del Parlamento y fuera del Parlamento porque hay mucho que hacer, ¿no? Ayer debatíamos con la directora general de Vivienda, que decía que en la emergencia habitacional los desahucios estaban controlados. Estamos en cifras de hace seis años en desahucios. Por ejemplo, ayer salía el informe de la pobreza en el Día Internacional en el Día Internacional contra la Pobreza, para superación de la pobreza, en España tenemos un 26% de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Uno de cada cuatro jóvenes. Eso es inaceptable, ¿no? Conformarnos con este estado de las cosas y no trabajar para cambiar de raíz un sistema que es perverso y que, bueno, pues expulsa a la gente y cronifica una situación de desigualdad y de precariedad, pues yo creo que exige de mucho esfuerzo. Oye, ¿verdad que Izquierda Unida, siendo la única formación política de la izquierda fuera del gobierno, pues lo va a exigir? Claro que sí. Es sobre eso, sobre lo que iban prácticamente buena parte de las 52 medidas acordadas con el Partido Socialista. Efectivamente, una de esas medidas, de hecho la primera es esa elaboración de la ley de vivienda para garantizar una vivienda digna. Eso es. Para todos van a estar muy vigilantes para que se cumplan todas esas medidas. Además, uno de los puntos que recoge ese propio documento que firmaron con Javier Lambana a finales de julio para apoyar su investidura, establecía que cada tres meses se iban a reunir para vigilar que todo esto se estuviera cumpliendo. Ya más o menos toca. Julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Ya tienen una fecha para reunirse el Partido Socialista e Izquierda Unida? Ya nos hemos reunido. ¿Ya nos hemos reunido? Sí, porque a nosotros y a nosotras a Izquierda Unida le gusta cumplir y hacer cumplir los acuerdos a los que llega. Sabemos que nuestra fuerza parlamentaria es la que es, pero la calidad política que aporta Izquierda Unida y sobre todo la exigencia del compromiso de lo firmado tiene que estar por encima de todo. Tiene que estar cumplida. Entonces, sí, claro, ya nos hemos reunido. Ya hemos empezado a concretar en qué cuestiones es necesario, imprescindible actuar, evidentemente, de todas esas que son un acuerdo de legislatura y que evidentemente iremos desarrollando a lo largo de los cuatro años, pero desde luego que vamos a estar muy vigilantes con ellas, con esas 52 medidas y con otras que todos los días y de forma cotidiana vamos presentando. Y sobre todo es importante porque el Gobierno de Aragón ya está elaborando los presupuestos para el año que viene. Además, recordamos que los de este año estaban prorrogados. Por lo tanto, me imagino que ya le habrá pedido también a Carlos Pérez Amadón, al consejero de Hacienda, que incluya determinadas partidas, por ejemplo, para el de la vivienda. ¿Ya sabe más o menos que se puede incluir para este primer año de legislatura? No, yo creo que es pronto todavía. Nosotros lo único que hemos puesto encima de la mesa son lo que consideramos prioritario para poder empezar a caminar en este primer año. Y desde luego esto no implica ninguna negociación presupuestaria. Esto implica la única y exclusivamente el cumplimiento de lo acordado. Pero ya sabe usted que para que se cumpla lo acordado siempre hace falta dinero detrás. Sí, claro, pero quiero decir, al final tú tienes un acuerdo, sabes que ese acuerdo va a costar dinero y eso va en el PAC cuando lo firmas. No hay vuelta de hoja. Una vez que veamos el presupuesto y veamos reflejadas algunas de esas medidas, entonces empezaremos a debatir con mejor o peor cara ese presupuesto a tenor del grado de cumplimiento de esas 52 medidas en el primer borrador que nos entrega el gobierno. Otra de las medidas que se incluye en este documento es el desarrollo de la ley de memoria democrática en Aragón. Hay que implementar esa ley, hay que desarrollarla y ponerla en marcha, por ejemplo. Hay que crear un banco de ADN que querían para poder identificar los restos en las fosas. Ayer, por ejemplo, aquí el responsable, el líder de Vox en Zaragoza, Santiago Morón, nos decía que va a pedir que se derogue esa ley. Bueno, es propio de aquellos que forman parte de ese pasado oscuro y que lo reivindican. Yo creo que en cualquier sociedad democrática el reconocer su historia y sobre todo evitar repetirla tiene que ser un deber, una obligación en cualquier país europeo que ha vivido el fascismo, expresiones políticas como las que puede representar la extrema derecha española que hayan cumplido al Parlamento o la que puede representar Vox estarían absolutamente aisladas y más que aisladas y mucho menos formarían parte de gobiernos como ha sido el gobierno de Zaragoza o el gobierno de alguna otra institución para su conformación y su incidencia posterior. Yo creo que hay que superar ya determinadas cuestiones. Somos el segundo país con más fosas comunes, con más gente enterrada en las cunetas de forma irregular después de Camboya del mundo y es un deber histórico, es un deber moral y es un deber con esas familias que siguen arallando con sus manos las cunetas precisamente para recuperar a sus seres queridos a los que nuestra democracia después de 40 años aún no les ha rendido el debido homenaje que deben rendirles precisamente por defensores del marco constitucional, por defensores de la libertad y por defensores de los valores democráticos y republicanos. Quería preguntarle en este sentido también por la exhumación de los restos de Franco. Ya está despejado el camino para exhumar al dictador y llevarlo al cementerio del pardo Mingo Rubio. Ahora, ¿qué cree que se debería hacer en el Valle de los Caídos? A mí me preocupa más hablar de lo que deberíamos hacer en el conjunto de la sociedad. Fíjese, hablábamos antes de una expresión política que reivindica en buena medida determinados valores propios de otro tiempo. Y a mí lo que me preocuparía es cómo vamos a seguir profundizando en exhumar el franquismo, en sacar el franquismo de nuestra sociedad, de sus instituciones, porque sigue habiendo un franquismo sociológico que es muy preocupante y que necesitamos superar como sociedad. No vale con sacar los restos del dictador y llevarlos, que evidentemente es una reivindicación que llevamos muchísimos años exigiendo. También la de aquellos cuerpos que fueron secuestrados y enterrados junto a él. Y que aún hoy hay familias que están intentando recuperarlos y que no les dejan. Alguna de ellas es aragonesa, de hecho, la que abrió el proceso. Por lo tanto, eso es importantísimo. Pero la reflexión política, si tenemos o no tenemos que superar el franquismo sociológico que sigue imbricado en determinados importantísimos estamentos de nuestra sociedad. Antes de continuar con esta entrevista, son las 8.51 de la mañana, queremos ver cómo sigue Barcelona. Ya saben que ahí está nuestro compañero. Seguimos con la entrevista con Álvaro Sanz. Quería preguntarle ahora, a nivel interno, a nivel también de organización, con todo esto que está sucediendo, volvemos de nuevo a las elecciones. El 10 de noviembre hay elecciones. Izquierda Unida repite con Podemos. ¿Se han planteado o se han replanteado en algún momento el no ir a las urnas con Podemos en estas generales? En estos movimientos que hemos visto en la izquierda. Estamos viviendo... No. Estamos viviendo un momento político en el que se están asentando de alguna manera las salidas de la crisis sociopolítica que ha sufrido el país y que sigue sufriendo. Allí había una opción, que era la opción amplia y desde la izquierda, que Izquierda Unida trabajó mucho para construir y que, por supuesto, sigue en ella, que es Unidas Podemos, en la que había incorporado muchos más actores. Precisamente para evitar que la salida de la crisis institucional que vive nuestro país se concretase en cambiar todo para no cambiar nada. Volver a un bipartidismo, que es lo que nos jugamos en estas elecciones, que los responsables de la crisis social, política y económica de este país que han gestionado la democracia durante cuatro años vuelvan a ser los protagonistas del después de esa teórica crisis en la antesala de una nueva, eso es lo que nos jugamos. Y nos jugamos también, en buena medida, yo creo que lo de Cataluña tiene mucho que ver, si se consigue o no se consigue que esos dos partidos mayoritarios tengan socios numéricamente suficientes, no nacionalistas, para gobernar el país. Por eso hay una dinámica a construir opciones de corte transversal, de corte de gestión, de corte que a nuestro juicio no transforman realmente las causas estructurales de los problemas, y hablo de más país con claridad, y hablo de Ciudadanos, para que el Partido Popular y el Partido Socialista puedan pactar con ellos sin necesidad del concurso de otras fuerzas que ahora mismo son imprescindibles. Pero yo creo que le van a salir mal las cuentas y que ha medido mal el señor Sánchez, que ha medido muy mal. Y ese es el problema. Por lo tanto, en esta coyuntura y en este análisis, no cabe romper el espacio de unidad. El que rompe el espacio de unidad es porque quiere formar parte de una salida, a nuestro juicio equivocada, de la crisis, que es una salida de parche y de no atacar a las causas estructurales de los problemas. Por ejemplo, el señor Sánchez decía el otro día que iba a reformar la reforma laboral, que iba a derogar la reforma laboral. Ha tenido muchísimo tiempo para poder hacerla, lo tenía pactado y no ha querido. El señor Sánchez ha dicho muchas cosas, ahora mismo está diciendo muchas cosas, suele hacerlo en campaña. Se pone rojo, pero luego cuando llega al poder va cambiando de color. Ese es el problema que tenemos. Y eso tiene que conocerlo la gente. La gente tiene que conocer que hace falta una izquierda que no se arrugue, que hace falta una izquierda que tenga claro que la prioridad son parar los desahucios, garantizar el derecho a techo, garantizar un trabajo digno. En Aragón, lo que hablábamos antes es que la mayoría de los jóvenes aragoneses pasa con menos de 7.000 euros al año. Es que es imposible vivir en esas condiciones. La precariedad, la brecha salarial, estamos hablando de casi un 25, un 24, 3% de brecha salarial en entropias y mujeres en el conjunto del Estado en el salario. Todas estas cuestiones, servicios públicos, o sea, todas estas cuestiones tienen necesariamente que solucionarse desde la raíz de los problemas. Y la raíz de los problemas al final es que se cumpla la Constitución. Si es que eso que dicen algunos para determinados artículos, nosotros ya no nos gustaría que lo hicieran para todos. Que el que más tenga, que más pague. Que toda la riqueza del Estado esté supeditada al interés de la sociedad. Eso lo dice la Constitución, que se cumpla la Constitución. Eso es lo que tenemos que garantizar. Y eso se hace ir yendo a la raíz, modificando el marco normativo. Seguimos con los mismos presupuestos del PP, pero con el mismo presupuesto, pero con el mismo marco normativo de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. El 11, ley Mordaza, reformas laborales, reformas de las pensiones... El señor Sánchez ha tenido posibilidades y mayorías para hacerlo, pero no ha querido. ¿Por qué? Entonces, allí lo que hay que hacer es no caer en la trampa. Romper, si el espacio político en el que tú estás funciona mal, evidentemente, y esta federación lo ha dicho con mucha claridad, hay que hacer una relectura de ese espacio político cuando pasen las elecciones para hacerlo más fuerte, más plural, más unitario y más amplio. ¿Y qué lectura hace de que Chuntaragonesista haya optado por más país, por Errejón y no por Podemos? Yo lo dije en su día, hace cinco meses, seis meses, ya no recuerdo cuándo fueron las anteriores, porque en dos años hemos tenido cuatro elecciones y yo ya no recuerdo exactamente cuándo fueron unas y otras. En ese momento nos dejamos la piel, Izquierda Unida se dejó la piel para incorporar a Chuntaragonesista a Unidas Podemos y Chuntaragonesista en este caso yo creo que ni siquiera lo ha valorado, prácticamente, ¿no? Ha decidido irse con Errejón porque consideran que para sus intereses, los que sean, es más útil estar allí que estar en otro sitio. Yo lamento profundamente porque además sabe que con Chuntaragonesista, especialmente el que le habla, pues ha tenido una relación de compartir, de compartir hasta un escaño, ¿no? Entonces creo que podría haber sido perfectísimamente posible esa unidad más amplia, pero bueno, los compañeros de Chuntaragonesista han elegido estar... ¿Está decepcionado con Chuntaragonesista? Bueno, no sé si me toca estar decepcionado. No, precisamente por esa relación tan estrecha que han tenido compartiendo con Chuntaragonesista. Bueno, la política te lleva a diferencia, a diferentes situaciones cuando la gente va tomando y las organizaciones van tomando sus decisiones de las que yo soy profundamente respetuoso. No voy a entrar. Seremos competidores electorales y en ese momento pues hablaremos de lo que tengamos que hablar, claro que sí. Álvaro Sanz, coordinador general de Izquierda Unida en Aragón, gracias por estar hoy con nosotros aquí en directo. Gracias. Gracias.